Hola, a ver, os cuento cositas sobre juegos que acabo de encontrar en la sala de aquí al lado de mi compi Os voy a hablar de tema de cocinitas Porque yo creo que en la mayoría de las casas que tenemos peques hay una cocinita de juguete O, y cosas de cocinitas, comidas, lo que sea Pues las cocinitas nos dan un montón de juego Esta en concreto que tenemos aquí es una plegable porque también para el tema del espacio está muy guay Pero luego se monta y es una cocinita, bueno, cualquiera, ¿vale? Nos vale cualquiera, esta tiene cocinita, fregadero, pues bueno ¿Qué cosas podemos utilizar y qué cosas podemos trabajar con una cocinita? Vocabulario, nombrando los diferentes objetos Tenedor, vale, aquí hay que amoldarse a la edad y a la dificultad que tenga nuestro peque Pero en general podemos, vocabulario, nombrando los diferentes objetos que hay en una cocinita Podemos trabajar más esa parte de comprensión Por ejemplo, dándoles nosotros las pistas Quiero algo que sirva para beber Y entonces nos dan la taza Ahí estamos trabajando más esa parte comprensiva Si queremos fomentar el que ellos nos cuenten más cosas Que nos describan ellos los elementos Mamá, dame esto donde echamos agua Y nosotros preguntamos Pero puedo echar agua en la sartén, en la taza ¿Para qué sirve? Se calienta la comida O sea, ahí es muy importante que nosotros vayamos dando el pie Para que ellos así se vayan soltando y nos vayan contando más cosas Vamos dando pie, vamos dando pistas, vamos dando opciones Bueno, y ya hemos visto toda la parte de vocabulario De expresión más sencilla, más controlado Si luego queremos ir a una parte superior Arriba del todo ya sería trabajar toda esa parte de la generalización De unas expresiones más complejas De diálogos, de interacción con el otro Entonces ahí lo que podemos es crear escenarios Crear un roleplaying que llamamos Y entonces a lo mejor tenemos nuestra cocinita Venga, pues yo voy a ser la cocinera Tú puedes ser el cliente Y entonces ahí vamos trabajando esas expresiones todavía más complejas Donde vamos a ir metiendo vocabulario Todo lo que hemos visto anteriormente Pero aquí ya vamos trabajando de otra forma Todavía más difícil Se me olvidaba, por supuesto Si a lo mejor estáis en clínica Estáis yendo con vuestro peque Y estáis trabajando un fonema en concreto La P, la K, lo que sea Cogeis vuestra cocinita Estáis jugando Y vamos a aprovechar todos los elementos Las comiditas Vamos a aprovechar los elementos Que tengan ese fonema Oye, pásame la sartén Y entonces vamos fomentando De la forma en la que os vamos dando pautas En la clínica Vamos a ir fomentando En la petición, cuando le pedimos Vamos a nosotros a crear El que tengan que decir esa palabra O ese objeto que tenga ese fonema en concreto